Hola chicas y chicos de Séptimo, ¿cómo están? Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer durante esta semana. Empezamos en Ciencias Sociales, un tema nuevo que tiene que ver con el comercio internacional e industrias y servicios. Durante estas semanas vamos a realizar distintas actividades que nos ayuden a pensar por qué la actividad industrial implica intercambios desiguales. Recuerden que cuando hablamos de comercio internacional, de industrias y servicios, hablamos de justamente el intercambio entre bienes, materias primas que se realizan entre los distintos países. Para comenzar van a leer unos textos que yo les dejo a continuación. Les sugiero que si hay palabras de las que desconocen el significado, se tomen el trabajo de buscarlas en el diccionario, porque los va a ayudar a comprender mucho mejor la información del texto. Son estos textos y luego de la lectura les voy a pedir que escriban un breve texto, a modo de síntesis, que incluyan las siguientes preguntas. ¿Qué es la producción industrial? ¿Por qué hay desigualdades entre los países? ¿Y qué es lo que hace que sean desiguales? No quiero que me respondan pregunta por pregunta, sino que incluyan las respuestas de estas preguntas dentro de este breve texto que les pido que escriban a partir de la información que pueden sacar de estos textos que leyeron. Bueno, pasamos a matemática. Vamos a trabajar múltiplos y divisores en cálculos. El primer ejercicio dice, sabiendo que 330 es igual a 2 por 3 por 5 por 11, decidí cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Teniendo en cuenta este cálculo, van a pensar si 330 es múltiplo de 11, me van a explicar por qué, cómo utilizan la información de este cálculo para darse cuenta que 330 es múltiplo de 11. O pensar, por ejemplo, en el punto D, si 55 es divisor de 330. ¿Qué datos obtengo de este cálculo para darme cuenta? En el ejercicio 2, dice que estos cálculos pueden escribirse usando multiplicaciones entre números de una sola cifra. Y les pido que escriban dos formas posibles para cada una. Ven que acá el 330 está expresado en multiplicaciones. Bueno, la única que tiene dos cifras es 11, el resto tiene una. Pero bueno, les puede servir de ejemplo. Entonces, si miramos el cálculo A, que es 12 por 24, yo podría pensar al 12 en un 6 por 2. ¿Sí? Y acá nos va a servir mucho todo lo que trabajamos con las propiedades de la multiplicación, en donde descomponíamos los distintos factores utilizando la propiedad asociativa. Bien, acuérdense que son dos formas posibles para cada una. Acá les dejo una ayudita para resolver. En el punto 3 dice, ¿Cuáles de los siguientes cálculos pueden realizarse usando solo multiplicaciones por 3? Solo multiplicaciones por 5 o multiplicaciones por 3 y por 5. En el punto 4, sin realizar ninguno de los cálculos que se proponen, hay que decidir cuáles de las multiplicaciones de la columna de la izquierda darán el mismo resultado que las de la columna de la derecha. Bueno, pueden pintarlo al mismo color, pueden unir con flechas, lo que prefieran. Y en la actividad 5, sabiendo que 630 es igual a 5 por 7 por 3 por 3 por 2, escribí 3 números de 2 cifras que sean divisores de 630. Se van a ayudar de estas multiplicaciones para pensar 3 números de 2 cifras que sean divisores de 630. Por ejemplo, 5 por 3 es 15. Por lo tanto, 15 va a ser divisor de 630. Y por último, les dejo acá un cuadrito para reflexionar y revisar. Les puede servir de ayuda en caso de que haya alguna actividad que les cueste entender un poquito más. Bueno, acá hay una ayuda. ¿Sí? Bueno, eso es todo por esta semana. Les mando un beso enorme.